Si ve a un adolescente o adulto sufrir un colapso súbito, es importante actuar rápido. Ayudar a salvar una vida es más sencillo de lo que cree. Usted le está realizando RCP usando solo las manos a un adulto cuando llega el DEA. Con la víctima boca arriba en una superficie firme y plana, está todo listo para reanudar la RCP usando solo las manos con un DEA. Quite todo lo que cubra el pecho, pues los parches del DEA no deben colocarse sobre ninguna prenda o joya. Encienda el DEA y siga las indicaciones, que le dirán todo lo que debe hacer. Quite el papel protector del parche. Asegúrese de que no haya nada entre el parche y la piel. Enchufe el conector de las almohadillas. Enchufe el conector de los parches en el DEA. Siga las indicaciones y espere el análisis del DEA. Analizando el ritmo cardíaco, no tocar al paciente. Compruebe que nadie esté tocando a la persona. Si tras el análisis, el DEA determina que no se necesita una descarga, reanude la RCP usando solo las manos. Se recomienda la descarga, cargando, alejarse del paciente. Si el DEA lo recomienda, administre una descarga. Diga en voz alta, despejen, y controle que nadie esté tocando a la persona. Pulse el botón de descarga. Administrar la descarga ahora. Administrar la descarga ahora. Descarga administrada. Reanude la RCP usando solo las manos hasta que llegue ayuda, o el DEA indique una pausa. Probablemente deba repetir varios ciclos de compresiones y descargas. Iniciar la RCP con compresiones. Siga las indicaciones del DEA hasta que llegue ayuda. Recuerde, si ve a un adolescente o adulto sufrir un colapso súbito, inicie la RCP usando solo las manos. Llame al número local de emergencias y pida que busquen un DEA. Luego comprima fuerte y rápido en el centro del pecho, hasta que llegue el DEA y la ayuda. Sus acciones pueden salvar una vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!